El fútbol boliviano tendrá un representante la próxima temporada en la UEFA Europa League. Así celebraba el mediocampista nacional y sus compañeros del CERVET. La derrota de su perseguidor en la tabla, el Zurich, y con el triunfo 4-1 sobre Luceran del fin de semana, aseguraron el cuarto lugar con 46 puntos y de esa manera están clasificados al torneo europeo. El domingo, Céspedes marcó el cuarto gol en la victoria 4-1, ha convertido tres goles en la temporada. Es habitualmente titular, ha participado en 30 de los 34 partidos del CERVET Fútbol Club en esta buena campaña para jugar torneo europeo en la próxima temporada. Boris Céspedes, nuevamente reiteramos sus datos, tiene 25 años, nació en Santa Cruz, desde muy joven está allá en el fútbol de Suiza, ya jugó para la sub-19 de aquel país, es una muy buena opción para la selección boliviana.